¡Suscríbete al canal! 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 ¡Montro pico! ¡Montro pico! ¡Dale! ¡Montro pico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, monstruo! Dale, Pati, dale, Pati, dale, mío, dale. ¿Distancia? ¡Distancia! ¡Ojo! ¡Distancia! ¡Ojo! 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 ¡Ya, Pati! ¡Ya, Pati! ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¿Quién? ю ¡Bravo! ¡Dale Leo! ¡Ey! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Donization, noción, noción! ¡Vamos, sí! ¡Echo, ahí, yo! ¡Aah! ¡GG keptando! ¡ Decidida! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nos te matan! ¡Gracias! 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 El rey mareas, amigo. ¡Mate al arco, palo! ¿Quién es campeón del mundo? ¿Campión de qué? ¿Campión del mundo quién es? Ah, jugador de Argentina Fuzano. Es el 17. Effectivo en el momento del lado. El 18. El 17. El 17. Se trata del año?, amigo es in hinten. De la luz. El 18. El 17. El 18. Cuidado, reconc бегando maya. ¡Vamos! ¡Estamos amonetados! ¡Estamos amonetados! ¡Fa, güey! ¡Fa, güey! ¡Ah, güey! ¡Fa, güey! ¡Hallelujah! ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Vamos, Ares! ¡Uh, entró Chacuito a Ceballos! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!